Tieta de Lenzuela está con nosotros en Cheese Makeup, bienvenida, ¿verdad? Gracias, hermosa, ¿cómo estás? Bien, un poco preocupada por lo que me dijiste antes de iniciar. Híjole, es que chavas las traigo desde aquella vez, me deben una, me embarillaron a Lalo y no hombre, me metieron una pura ahí en la llamada, mira la risa, la risa es la que cala, ¿eh? Es que, cuéntales, contexto rápido, contexto. No, pues estaba, primero vino yo aquí a una entrevista y luego me preguntaron por el Lalo, que qué onda, y lo había ahí, hablé de más. Hace un año. Hace un año, exactamente, ¿verdad? Sí. Y luego de ahí hablé de más y luego las chavas, pues poco que les falta. Y ya después vino Lalo a entrevistar y andaba en Las Vegas y de repente me entró una llamada de Lalo y yo dije, ah, chica, ¿qué pasó? Y luego no le contesté, dije, no, y ya verás sospechado y luego dije a la segunda, no, a lo mejor sí pasó algo, y le contesté y nada, que sí caí en la trampa y me tenían en la radio. Y para preguntarnos que cómo nos habíamos enamorado y, ay, no, qué vergüenza. Pero eso ya quedó en el pasado, pero bueno, bonita anécdota. Sí, estuvo muy padre, Lalo, la neta sí me reí. Ahora cuéntame tú cómo les fue a este lado, que yo no vi las caras. Pues mira, prácticamente se sonrojó, quiso negarlo y dijimos, cállate, claro que no. Y Lalo sí dijo que te quería muchísimo, que eras una gran persona, una súper niña. Ah, entonces, obvio no dijo mentira, claro, claro. Y yo. Pero hoy estás de nuevo por acá y me vas a contar proyectos nuevos, canciones nuevas, qué ha cambiado en este año que nos dejamos de ver, así para iniciar, el cabello. El cabello. ¿Y qué pasó? Eh, pues el Lalo me convirtió, ay, sí, no es cierto. La convirtieron en la gemala. Los malos tratos me convirtieron en mala persona. Ay, sí, no, no es cierto. La verdad es que quería como darle otro giro a mi carrera musical y empecé por cambiar mi look. O sea, quería como todo nuevo desde que empezamos a enfocarnos más en la producción musical. Cambiamos de estudio, nos fuimos a grabar a Culiacán, pusimos a un productor nuevo. O sea, reestructuré todo el equipo, toda la manera de actuar. Entonces, dije, ok, ya está lo musical, me encantaron los resultados, puras canciones inéditas venían en lanzamiento. Entonces, dije, ¿qué me falta? Y dije, el cabello. El cabello, hicimos un cambio de look, un cambio de imagen, también incluso la manera de vestirme cambié. Sí, entonces me asesoré ahí con un styling y todo. Buscamos como cositas que se adecuaran más a mi cuerpo, a mi tipo de cara, el luz que me resaltara con el tono de piel. Entonces, me gustó mucho el resultado. No sé a ustedes qué les parezca, pero a mí sí me gustó. A mí me encantó porque trae esta parte de unas lucecitas moradas y se ven increíbles. Pero a ver, en este año, cuéntame, ¿a qué escenario te subiste? ¿Con quiénes estuviste colaborando? Bueno, abrimos el año en Tepetlauxtoc, en una fiesta patronal. Después me enfermé, me detectaron ódulos en las cuerdas vocales. No. Sí, fue algo súper, bueno, esto no lo había hablado de ningún medio, ¿eh? Porque obviamente no lo quería platicar porque yo no quería que se frenaba mi carrera. Entonces, lo que me ayudaba era que había dejado grabadas muchísimas canciones y lo que pasó fue que en enero, en los ensayos, precisamente para esta presentación, estaba haciendo mucho frío. Chihuahua es súper frío. Entonces, salimos súper tarde una vez y me enfermé y me dio mucha tos. Entonces, la tos me golpeó las cuerdas. Tienes que tener mucho cuidado cuando tose. Yo no sabía que hasta toser tienes que aprender. Sí, de verdad. Entonces, la tos me golpea las cuerdas y me hace los nódulos porque es un tejido súper blando y muy delicado. Entonces, con cualquier grito mal dado, cualquier tos, cualquier uso indebido que hagas, se te puede causar el nódulo inmediatamente. Entonces, ya me enfermo, yo duro 15 días ronca y digo, no, esta ronquera ya no, nebulizaciones y nebulizaciones. Dije, no, esta ronquera ya no es normal y me manda mi maestra de canto, me dice, no se me hace que suenes a ronquera de gripe, me suenas a hemorragia o a nódulo. Rápido, vente con la foneatra, agarro un vuelo, me vine aquí a Ciudad de México, inmediatamente al día siguiente, me atendió la doctora, la doctora Dani, que le mando un saludo. Gracias por atenderme. Y sí, me hicieron la laringoscopía, que te meten una camarita por la nariz para verte tus cuerdas y dicho y hecho, traía un nódulo e indicios ya de otro donde ya estaba topando en la otra cuerda. Y una hemorragia, entonces sí fue un proceso muy difícil para mí, porque imagínate que te digan, vas a tener que parar cuatro meses. Sin cantar absolutamente nada. Nada, ni hablar, hablar lo necesario, me dijo. Lo necesario, va y clases de canto, va y estudio, va y ensayos, va y lives, va y todo, no puedes hablar, no, nada. Terapias, ja, terapias, medicamento, descanso, me dijo, duerme, 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 y yo ya bien deprimida de estar durmiéndome ahí. Entonces, pues fue una época muy difícil, de hecho, mañana voy a mi, no, ahorita en la tarde voy a mi cita esperando que ya sea mi alta, porque ya gracias a Dios traigo la voz en hace dos, tres meses. Entonces, pues fue un proceso difícil, así inició mi año, pero los proyectos siguen en pie, como no dije nada, nada se paró, nada se detuvo, y traemos una colaboración bien importante que ya entramos al estudio, grabamos las voces, todo salió súper bien. La verdad, siento que hasta regresé con mejor voz, después de la, después de la tormenta. O sea, pero sí se quitan los nódulos? Sí se quitan, porque puede ser dos cosas, ¿no? Mala técnica, que eso son callosidades ya muy, muy gruesas, que esas sí te tienen que operar, porque ya tienes de muchos años. Sí, porque ya desde que naces, empiezas a crecer, inicias con una tonalidad que igual no es la, la debida, ¿no? Sí, la manera de hablar incluso también nos puede causar a los locutores, a todos, sí, tenemos que estarnos haciendo estudios. Entonces, una es que no tengas la técnica y que no sepas cómo colocar para hablar o cantar o gritar, incluso hasta para gritar hay forma, ¿no? Y la otra es justamente esto que te digo, la tos, un grito mal dado, que te hace que el nódulo sea tiernito, se hace como una ampollita. Entonces, ese con pura terapia, si te lo detectan a tiempo, con pura terapia es posible detectarlo, como yo lo detecté a los 15 días de que me había salido, entonces fue fácil, entre comillas, no requerir la cirugía. Pero si te operan son seis meses de rehabilitación con foniatra, son seis meses de estar out, o sea, nada más. Hay gente que al mes se deja ir, pero la verdad es un tejido que es tan blando y tan sensible que en un mes no alcanza a cicatrizar bien, ni mucho menos te alcanzas a educar la voz con un foniatra para que aprendas cómo hablar y al año recae, y al año recae. Hay gente que cada año va y se opera las cuerdas. Entonces, puede ser la cirugía o con terapia vocal. A mí me dijo la doctora, vamos a tratar con la terapia vocal porque tu nódulo está reciente. Ajá. Y gracias a Dios, sí. Respondí bien al medicamento, fui súper disciplinada con las terapias. ¿No hablabas? No hablaba. Andaba así en la casa. Sí. Ajá. Y ya. Y ya, o sea, y tu familia como que también agarro ese rollo, porque, a ver, estamos hablando de tus sueños. Sí. De tu trabajo. Sí, no, mi papá era de no hables. No hables. Oye, Yaneth, de repente a mi mamá se le iba, oye, Yaneth, no sé qué, y mi papá no puede gritar, no puede hablar. Y ya yo bajaba y luego les decía con señas así. Fue muy difícil, pero deja tú hablar, porque aparte yo soy bien parlanchina, pero cantar, yo todo el día ando cantando, todo el día estoy lavando platos, me estoy bañando, ando de viaje, lo que sea, siempre estoy cantando. Entonces, de repente ya iba a empezar y no puedo, y era bien difícil. La verdad, sí fue algo bien complicado, que sí me causó depresión y ansiedad. Me hizo que me regresaran las dos, diagnosticadas ya por psiquiatra. Entonces, ahorita también estoy en ese tratamiento, pero la verdad me he sentido muy bien y creo que el medicamento, el antidepresivo y el ansiolítico me ayudaron muchísimo a descansar y a partir de que me los empecé a tomar, sentí todavía más mejoría en mi voz. Entonces, como que sí, sí me hacía falta, porque dormía, pero no descansaba. Estaba como dormida, pero de repente me despertaba y estaba pensando aquí, ya, 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 y luego otra vez, y luego de repente, entonces no descansas. ¿Y qué pasa? Las cuerdas, la única manera de regenerarse son durmiendo. Es la única manera en que ese tejido se regenera. La foniatra me lo dijo. Dijo, si no me duermes, dijo, me está cayendo de maravilla que te hayan dado esa pastillita para dormir, porque me va a permitir que realmente descanses y realmente las células de tu tejido se regeneren. Y así fue. Y dije, bueno, si la foniatra me está diciendo eso. Y un día sí decidí como aventar todo y me dormí como tres días seguidos de que nada más películas y dormida. De verdad que a partir de ese descanso, mi voz se sintió, me dijo mi mamá, oye, esa voz ya la traes bien, bien bonita, ya, ya, y vine a que me checaran y sí, ya estaba el nodulito bien chiquitito. Por eso digo que ahorita yo creo ya, ya se quitó. Ay, qué bueno. Sí, gracias a Dios. Pero a veces, como que esas batallas te hacen, literal, tener como más conciencia de lo que quieres, de a dónde vas, y a lo mejor te hacía falta también que te detuvieras, porque, o sea, yo recuerdo que andabas allá y allá, y nada más andabas viendo qué hacías, pero a lo mejor eso también te faltaba. Supongo que también escribiste. Sí, escribí, escribí, tengo un librito de oración, y sabes qué fue lo que más me ayudó, reconecté otra vez, volví a mí, justamente fue como un, siento que Dios a veces se agarra de lo que sea para decir, andas bien distraída, siéntate, respira, cálmate, vuelve a ti, vuelve a tu interior, que es importante para ti, y acuérdate que también eres persona, eso lo traté mucho en terapia, porque todo era trabajo, 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 vacaciones nunca, vida familiar nunca, vida de pareja nunca, vida de amigos nunca, todo era trabajo, 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 y pues no, realmente es un balance, entonces, uno, lo primero que me ayudó fue a reconectar otra vez con Dios, que tenía mucho tiempo como alejada, y sí me levantaba, y sí, gracias Dios por esto, y así, pero como que sentirlo otra vez así de corazón, fue hasta este momento en que tuve que estar ahora sí que en un silencio interno. Me gustó muchísimo, y le agradezco mucho a Dios que lo haya hecho de esa manera, creo que me llamó la atención de muchas maneras, y no hice caso, y dijo, ¿cómo la puedo hacer que callen? De hecho, hay un pasaje, ya voy a entrar mucho en temas religiosos, Dale, a mí me gusta, pero hay un pasaje que cuando me fui a confesar después de cuatro años que no iba, ¿Cuatro años, Jané? Ajá, fíjate, fíjate, siendo misionera, ¿eh? Duren cuatro años sin confesarse. Fíjense nada más, y regresé en mi, pues sí, tú sabes que lamentablemente, o afortunadamente, ya no sé, porque siento que Dios se agarra de todo, pero en mi momento donde toqué a fondo, dije, tengo que ir al Santísimo, tengo que ir a confesarme, llego con el Padre, y le digo, y empiezo a practicar barras de AXS y todo eso dos años atrás, y le platiqué, oye, pues ando con las barras de AXS y que los chakras y no sé qué, y un hombre, un regañadón que me puso el Padre, y me dijo, lo que estás haciendo es quitándole a Dios el poder en tu vida, y estás abriendo otros portales, no tienes nada que hacer más que pedirle a Dios, y me dijo, y acuérdate que Dios no te robó tu voz, porque tu voz ahí está, me estás hablando. Me dice, pero acuérdate que Dios a veces te va a enmudecer, ¿cómo enmudeció a Zacarías? Cuando el ángel bajó y le dice a la prima Isabel de María, le dice, estás embarazada, e Isabel era estéril, entonces Isabel, pues el ángel baja, le dice, estás embarazada, estás esperando, y Zacarías le dice, pero ¿cómo puedo saber yo qué es cierto si ella es estéril? Y por falta de fe, lo enmudeció, y todo el parto duró enmudecido, y hasta que Zacarías no recuperó su fe, su voz volvió, él volvió a hablar hasta después del parto, y eso viene en la Biblia, ¿eh? Yo no me lo sabía hasta que el padre me dijo, y la verdad para mí fue una lección muy fuerte, de que tenía que trabajar en mi fe, y todo este tiempo he estado trabajando en recuperar mi fe, fue en lo que me enfoqué, recuperar mi voz, hacer caso, y recuperar mi fe. Y recuperarte a ti. Y me recuperé a mí también. ¡Qué bonito! Mira, es que esta plática la teníamos que tener, porque justo, ¿cómo en un año pueden cambiar las cosas drásticamente? Y qué padre saber que ya, o sea, que eso ya pasó, o sea, sucedió, pero ya lo estás dejando atrás, y está increíble, y vienen cosas nuevas, canciones nuevas, a ver, cuéntame, comadre, porque a ver, es que también es una reina de la acordeón, y todo. Gracias, gracias, hasta acordeón nuevo llegó. Hasta acordeón nuevo, ya lo habéis contado. A ver, cuéntame. Vienen canciones, bueno, ahorita estamos lanzando el disco de Corridos Empoderados, que este disco es una promesa muy fuerte para todas las mujeres que me siguen y las que no me siguen también, que puedan llegar a ver este video, porque sí hay corridos tumbados, felices y lo que sea, pero, y los corridos que aplauden el esfuerzo de las mujeres, el empoderamiento femenino en sus corridos, está plasmado, pues. Entonces, quise aplaudir a través de este álbum todo el esfuerzo que las mujeres hacemos día a día. Obviamente yo lo, las letras están enlazadas un poquito más a mujeres que están dentro de la mafia, porque a mí me inspira mucho Kate del Castillo y vi la serie de La Reina del Sur. Ajá, y me inspiró mucho su vida, pero al final de cuentas... Teresa Mendoza. Teresa Mendoza, la tía. Entonces, me inspiré muchísimo en ella para escribir estas canciones, como fue esta parte de la mafia, ¿no?, de que la batalló y acabó haciendo la mafia, pero cuántas veces muchas mujeres, por necesidad, acaban trabajando en lo que no les gusta o acaban haciendo cosas que no les gusta por sacar adelante a sus hijos, por sacar adelante su vida, su familia, por comer. Entonces, yo dije, yo también la viví, o sea, yo estaba en un trabajo donde a mí no me gustaba, renuncié a mi trabajo, perdón, sí, que no me gustaba en el tema de que no era mi pasión. Ok. Entonces, yo empecé disfrutando y dije, qué padre, pero llegó el momento en que yo cada mañana lloraba antes de llegar al trabajo, era, y yo dije, ¿qué estoy haciendo de mi vida? No me gusta estar aquí, entonces tomé esa decisión y este álbum va también dedicado a esas personas que tienen miedo de soltar una cosa para agarrar otra, para perseguir sus sueños. Creo que es importante aventarnos, tomar la decisión, ¿qué es lo más grave que pueda pasar? Me pregunté yo en ese entonces y pues lo más grave era que tuviera que volver a pedir trabajo en alguna empresa. Exacto. Y ya, y me aventé, decidí, y aquí estamos lanzando este álbum después de tres años, cuatro que decidí renunciar, pero lo más importante es narrar a través de estas historias, tanto de lucha como, que fue mi inspiración, Kate del Castillo como actriz y la tía Teresa como personaje y también yo conecté mucho como Janet porque ha sido una lucha constante, diaria, desde que decidí agarrar el acordeón contra el machismo, contra los obstáculos, o sea, de por sí llegar a conquistar el corazón de muchas personas es complicado. Sí. Pero todavía siendo mujer te lo complica cinco veces más, de verdad, hace todavía un mes una disquera muy, muy, muy famosa, no voy a decir nombres para no meterme en rollos, pero tocamos la puerta, justo le presenté el álbum de corridos y dice, es que está bien padrísima la música, me encanta cómo suena, pero eres mujer. Y las mujeres no pegan en el regional y cuesta tres veces más dinero y tres veces más de esfuerzo, invertirles para que peguen. Entonces, para cuando hago a una mujer, ya hice tres artistas que me van a estar generando los tres. Tic-tic, porque lo voy a subir a TikTok. Sí, tú sube. Para que se comuniquen y para que neta, de verdad, si quieren crear algo, esta es la oportunidad de apoyarse. Y lo voy a tocar así a grandes rasgos, que ayer lo hablaba con Tania Rincón y le decía, es que lo que pasó con Yorimoa y con Bellacat, o sea, si de algo se caracterizaba el reggaetón mexicano, que es otro género, era que son unidos. Y por eso están subiendo tanto Malilla, Bogueto, Usielito Mix, porque son unidos. Llega Bellacat, que ella es de la priorera del reggaetón, luego llega una Yorimoa y vienen más, o sea, vienen más chicas que de verdad quieren hacer cosas, pero ahorita la polémica está entre Yorimoa y Bellacat. ¿Y qué están haciendo? En vez de seguir los pasos de sus colegas de reggaetón, ahora están peleando y no está bien, hay que apoyarnos entre mujeres. Janet, de verdad, esta plática, se sentó que nos daría ahora muchísimo más y yo espero que un día vuelvas y me digas, ya junté, mira, puras morras. Y neta, vamos a estar súper felices y que compartan este video entre niñas, porque de verdad es bien importante apoyarnos en lo que trabajes, o sea, así trabajes en una oficina, así trabajes en un súper, mesereando o lo que sea, güey, apóyense, apóyense. Y chulense, porque de por sí las mujeres ya de nacimiento somos inseguras, o sea, todas tenemos algo que todo el día nos arruina, así de que la existencia de, ay, es que, y la verdad la demás gente ni se da cuenta, entonces nunca va a estar de más llegar y decirle, oye, qué bonito tu outfit, oye, qué bonito labial, qué bonito te maquillaste hoy, guau, qué bonito tono de cabello, o sea, siempre va a haber algo que chula, a las mujeres nos gusta de naturaleza, entonces no nos cuesta nada hasta una sonrisa, qué guapa te ves, y se rompe como un hielo, yo he tenido chavas que se me quedan viendo, se como que, ay, y luego ya llego y le digo, qué bonito cabello, y lo, ay, gracias, y se rompe ese, ese, se rompe esa tensión, que no debería existir, entonces, sí, yo las invito a que una reina se corone a otra reina, que escuchen estos corridos, para que también cuando ustedes, como yo, sienten que no es momento de seguir, que hay que tirar la toalla, digamos, escuchar esta rola, para que, para que sí le siga, porque motivan, son corridos que motivan, así como te, como a mí me motivaba verla, a la reina del sur, de repente, de la serie que decía, ay, no, como me empoderó mucho ver la serie de Jenny, también, de todo lo que pasó, que Jenny para mí es, rompió todos los estereotipos de la industria, y vino a demostrar que, que se puede ser siendo único, y única, y con mucho trabajo, Jenny era súper trabajadora, y, y pues bueno, siempre habrá una mujer que nos inspire, ¿no? En mi caso fue, han sido varias, pero Jenny fue, ha sido, así que cuando estoy llorando, es así, Jenny, 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 y vuelvo a ver la serie, y vuelvo a ver la serie, y vuelvo a ver sus entrevistas, para levantarme, porque es complicado, entonces, hagámoslo menos difícil, y apoyémonos, porque, de por sí, conquistaría con música, el corazón de la gente, es complicado, ahora si nos ponemos a tirarnos, ahí nos van a hallar, y no va a pasar nada, no va a pasar nada. Un día vamos a ver esto, y te lo juro que, con la izquierda, yo, con la derecha, que vamos a estar, de verdad, diciendo, mira, ahí se decreto. Vamos a estar en un evento, en un estadio, vas a decir, Janet, ¿te acuerdas cuando lo dijiste? Pero me invitas, ¿eh? Y tú vas a conducir el evento, que Karen me presente. Gracias, a ver, ahora sí, redes sociales y todo, para que vayan, escuchen, y que no se pierdan, o sea, nada, que las estén reproduciendo, que nos estén apoyando. Janet Valenzuela, en todas, la verificada, por amor de Dios, que hay un montón de cuentas, fakes, pidiendo dinero, y extorsionando gente, solamente las que tienen la palomita azul, Janet Valenzuela, y quiero hacer un último llamado, que mi propósito este año, para los shows, también es reclutar a mujeres, y a mujeres dentro de el staff, ¿qué quiero decir? Ingenieras de audio, iluminadoras, staff, stage manager, production manager, todo lo que, lo que tiene que ver con un, con un show, estuvimos en el evento Spotify Equal, y ahí había muchas, muchas, que, que son ingenieras de audio, y que, que quiero, porque, de repente, también voy ahí en la camioneta, y los puros hombres, y yo, y mi hermana, entonces, sería muy padre ver, una equidad, ¿no? A lo mejor los músicos, o, y la staff acá, o una mujer en la batería, no sé, así que, es otro de mis propósitos este año, incluir más mujeres, en el equipo de trabajo de su servidora, así que, escríbanle, escríbanme ahí en las redes. Gracias, Janet, por todo, y te digo, nos vamos a seguir viendo, y sé que, sé que cada vez que nos veamos, va a ser algo diferente, y va a ser un escalón más. Con el favor de Dios, primera vez que Dios va. Pues nos despedimos de este Cheese Make Up, gracias a todos ustedes por estar aquí, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.